Otro tema que quería charlar ayer cuando venía en el auto escuchando ¿Qué es Dios? Obviamente va a quedar como chupa media, pero te lo digo a vos porque me parece una de las mejores canciones que se le hizo a Maradona Bueno, a Rodrigo no se lo puedo decir A Ciro tampoco se lo podemos decir porque no quiere venir No quiere venir No sabe la vez que nos clavó Ciro A mirar lo a detestar Se pasó algo terrible Que es que está la posibilidad de que algún día venga Ciro Y después nos empezó a causar gracia el chiste de Che, Ciro nos cagó El traidor de Ciro Se habla del traidor de Ciro Bueno, ya tiene que hablar cuando venga Exactamente, lo voy a hablar La primera media hora va a ser tremenda Realmente Yo no quiero ver ese programa Soy honesto y me parece que es uno de los mejores temas que se le hizo a Maradona ¿Cómo fuiste juntando? Y preguntarte también si lo escuchaste con él Sí, él no Primero que ¿Se la cantó a Dalma? Se la cantó a Dalma Primero que Siempre que hablo de este tema Lo primero que hago es nombrar a la verdadera persona Al verdadero responsable de esa obra de arte Que es Alberto Sueiro Bien Es el autor de la letra Yo no escribí ni una coma de esa canción Bien, perfecto Y la historia con este Tachero es más que alucinante ¿Cómo Tachero? Era un taxista poeta Su asociación es el 2020 Fuimos muy muy amigos Y vivimos mil millones de cosas Una persona sin miserias Una de las personas más buenas que conocí en mi vida Y un poeta total fugaz O sea, vos le decías Escribime sobre este vaso Y te decía Y te escribía una poesía kilométrica sobre el vaso O sobre la historia que vos le cuentes en el momento Mirá Yo me lo subo en el 2006 Me habré subido al taxi de Beto Y siempre me dice él que por suerte pudimos hablar Porque no tenía Tachero Si no me hubiera puesto un rock and roll Y no hubiéramos hablado nada Pero lo que me dijo fue Che, ¿a qué te dedicás? Le digo, mirá, yo soy cadete Le digo, en aquel momento era cadete Le digo, pero tengo una banda Me gusta escribir A mí me gusta escribir Le digo, a mí también Créete, ¿reciste algo? Me dice Y empezó Bajó una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible un milagro Convirtió la red en tierra Y yo, la verdad que iba Es re loco Porque me acuerdo que Tardé un rato largo La poesía era larga Y tardé en saber que era para Maradona Porque no dice Diego No dice Maradona No dice Campeones del Mundo No dice la Copa No dice nada No hace referencia a eso Hace referencia a la verdadera gesta Ni siquiera se trata Sobre la final del 86 No, mezcla Malvinas Es sobre el partido Más importante de Diego Que fue para los ingleses Que fue esa gesta patriótica Que tuvo Y bueno, empezó a recitar Y me dijo Loco, esto es lo mejor Que yo escuché para Diego Pero lejos, por lejos Por lejos Nos paramos los dos Vos dejas el taxi Yo dejo la carretería Y me dice Bueno, pibe Lo que vos quieras Dale Intercambiamos teléfonos Hasta Belgrano Y me acuerdo que Bueno, bajé del teléfono Le digo a Charlie Un amigo que era de River Beto era de Boca Y yo, boludo Me crucé con un bostero Con un gallina Que tiene la mejor canción Para Diego Pero lejos Dame el teléfono Porque vos perdés todo Me dice Lo vas a perder Dame el teléfono Y yo, no Si me lo crucé ahora Lo llamo mañana Pasado Lo perdí A los 20 minutos Lo perdí el teléfono Y lo perdimos Lo perdimos en una época Donde no había celular Internet, nada Lo perdí, lo perdí Y lo perdí Y lo perdí tres años El teléfono Nosotros habíamos hecho El primer disco Y estábamos por grabar El segundo Iba a entrar en el segundo disco Que fue históricamente Un disco muy querido por la gente Hubiera sido el mejor disco Lejos El disco rojo Si hubiera tenido la del Diego Pero no entró Y yo me lamenté Durante tres años Dije Tengo Tuve la mejor canción Para Maradona Acá Y tuve tres años Hiciste claro Hiciste memoria De como empezamos No, no Era imposible Armo un poco El fragmento De la mierda Era imposible No, no Solo lamentarme Solo lamentarme De acuerdo Lamentarme Aparte un año Al otro año También decía La puta madre Hace dos años Que perdí la mejor canción Para Maradona Hace tres años Y justo con el disco rojo Nos fue bien igual Nos fue Aunque no estaba La del Diego Y empezamos a poder Pagarle al primer plomo Y empezar a tocar mejor Bueno, a tocar Para más gente Se subió el plomo A un taxi un día Con la remera de pastillas Y el tanchero le dice Vos conocés la pastilla Decir a Piti Que es un tránsfuga No, es espectacular La historia Hace tres años Le pasé un tema Me dijo que él iba a cantar Mentiroso Y el chabón dice No, pero mirá que Piti Es un tipo accesible Solo que pierde las cosas Constantemente Fija que perdió tu teléfono Y bueno Cuando vino Me acuerdo Yo estaba con este chabón Después de tres años Yo estaba con Charly Viendo una prueba de sonido Y el plomo Voto viene Y me dice Che, me subió un taxi Que dice que te Cuando dice que Dice que te Dice que te Dice que te Dice que te recito Una posibilidad Para Maradona Por favor te lo pido Si, tenés el teléfono Saltábamos Saltábamos Lo encontrábamos Lo encontrábamos Lo encontrábamos Acá hay una canción Para un fumón Que está muy bien escrita Que era el Sensei Y aparte había visto Pintadas Porque él andaba Mucho con el taxi Así que después De ahí fue Que grabamos la canción Y entró en el tercer disco En crisis Y nos invitó Al eluar El Diego Un día A venir con dos personas Me dijo Fui por supuesto Fui con Beto No pude llevar a nadie A la banda Fui con Beto Y con mi hermano Me acuerdo que Beto era el taxista Beto Ah, fue el taxista Claro Obvio, sí Si hay alguien Que se merecía Por él Sabés que es increíble Igual porque La anécdota es perfecta Porque es toda La peripecia de la canción Y finalmente La canción Efectivamente La rompe toda Claro, claro Tuve la altura Tuve la altura Y no pasé Quiero nadar, chaval Era realmente importante No, no Posta, posta Bueno Sí, sí Me acuerdo que Fuimos a Nosotros además de eso Una vez que hizo La canción del Diego Dijimos Che, este chaval Escribe Es tremendo Me dice Mirá, ¿sabés que está Por hacerse la película De Bonavena Tengo una poesía Para Bonavena Enorme Tan grande es que Hicimos un disco entero Para Bonavena Y lo hizo todo él Todas las letras Son del tachero Es un disco entero De Pastilla del Abuelo Donde las letras Son de un tachero Todas Y le hicimos Hicimos hacer más canciones Con el tiempo Hicimos una obra Que todavía está escrita Y hay que ver Cuando saldrá Una obra entera Para Maradona Con 12 canciones Sobre la historia futbolística Sin entrar en su parte personal Por mundiales Por proyectos futbolísticos Pelusa Argentino Boca Y después 82 86 90 94 Se fuimos al deluar Porque nos invita a Diego Y le llevamos la obra Para que la lea entera Estuvimos ahí Bueno me acuerdo El final Me acuerdo que era tremendo Porque ya habíamos estado 20 minutos Viste con él 10 Le dije Estaba cocinando Diego 10 Acá están los chicos Bueno nos saludamos Cayó Era muy venano Muy petiso Había que agacharse mucho Para darle un abrazo Y cuando nos vamos Que ya el Seguridad nos miramos Diciendo Ya estaríamos 20 minutitos 25 Y me acuerdo que Beto lo agarraba De las dos manos Lo inmovilizaba Prácticamente a Diego Y decía Porque vos sos una leyenda La obra Se tiene que llamar la leyenda Porque vos sos una leyenda Y lo agarraba así De las dos De los dos De los dos brazos Y me acuerdo que Viste Nos estábamos yendo Y el Bató Me miraba Diciendo Bueno Llévatelo Decile Ya estamos Entonces lo toco Le toco como un brazo A Beto Mientras que él lo agarraba así Lo toco un poquito Beto Beto Y Beto me mira así Me agarra la mano Y me daba la mano Mientras le seguía hablando A Diego Me daba la mano Y yo le daba la mano Y decía Perdón Digo Está en trance No sabe Me daba la mano Y decía Leyenda Una leyenda Mientras me daba la mano A mí La locura Leyó la obra entera Y nos mandó a llamar Por Maxi Y me acuerdo que Dice Maxi Dice que la obra le encantó Que tiene Todo lo que tiene que tener Le falta una canción Para la Tota Para la mamá Ah mira Pero Proyecto futbolístico Le digo Está en el 82 El 86 El 90 La Tota No tiene mucho que ver Hace falta una canción Para la Tota Aparte es muy Diego Decir Hagan una para mi mamá No importa Sacá el 86 La de la Tota Metela en el 2004 Que me hicieron la cama Y el pozo Sacá Metela ahí Metela ahí Y no Y Beto al toque Imaginate Si te hacía sobre un vaso Y yo así Una canción para la Tota Se la mandaba Le hicimos en 15 minutos Y le mandamos el audio Para la canción Y ahí Mandó un mensaje El Diego Quebrado Llorando ¿En serio? Tenemos un mensaje Que escuchamos 72 mil veces En un día Nos mirábamos con Beto Te juro ¿Lo seguís teniendo ese mensaje? Sí Está en la sábana del Whatsapp Que se va perdiendo Pero también Siempre se lo voy mandando amigos Y me acuerdo al último Para que lo guarde Claro Podríamos decir que llegue acá No sé Si alguno lo tiene Estaría bueno Me encantaría Porque también está Personal Bueno sí Pero Pero Tampoco es que está así Pero sobre el final Cuando se está por quebrar Termina el mensaje Con la voz en la garganta Tremenda Así que sí Hubo varias historias ¿A Sabina lo conociste? A Sabina Lo conocí Este programa Tiene una particularidad Es rarísima Va de cualquier lado Bueno perdón Pero pará Hay algo que Sabina siempre sale Siempre Y bueno Yo viejo de 40 años ¿Qué edad Joaquín joder? Pará ¿Qué edad tenés vos Piti? Un traidor Joaquín no va a venir Esto es como si ¿Qué edad tenés vos? 40 39 39 40 Somos Influenciado por Sabina Exacto Tengo una buena Con Sabina Tengo una buena Se tiene que convertir Cada invitado Tiene que decir algo De Sabina Sí, sí, sí En vez de Maradona De Sabina Bueno Hay una canción Hay una canción Que se llama Clásica y Moderna Sí Que es una historia Que me pasó con Joaquín Pero digamos Ahí no lo conocí Ahí yo lo conocí a él Él no me conoció a mí Digamos Pero Que era de la época Donde yo estaba Como una quinceañera Salía Lo seguía en los taxis Yo era de ese Ah ¿Sí? Sí Casi acosador Casi acosador Claro Sí, no, no Me acuerdo una vez salir Trae Subirme un taxi Sigue esa combi Y había gente atrás Había gente atrás Que estaba usando el taxi Ah Menos mal que Justo le digo Uy, perdón No, no, no Igual vamos todos A seguirlo, Joaquín Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Entonces Y Sí, sí Y peor Porque me acuerdo Que llegamos a la combi Y la chica Que estaba atrás Era una pareja La chica de aquel lado Llega a hablar con Joaquín Joaquín, dame el gorro Le dice Joaquín le dice No, no gano para gorro Le dice Desde la combi Y se adelanta Yo ahí dije Qué genio Qué genio Qué genio No, y se adelantó Diez metros Y sacó el bombín por la ventana No Así, y ahí nos acercamos Y la piba que estaba atrás Mío agarró el bombín Yo tenía ganas de agarrar el bombín Y tirarme Tirarme, viste Trun, trun, trun Pero flaca Vos no sos Y se llevó el bombín Y atrás mío Se llevó el bombín Tremendo Y más, bueno Mi vieja Para un cumpleaños mío Viendo el fanatismo Me regala De alguna manera El contacto del manager Para que yo lo pueda ver Me reúno con el manager En una pizzería Me acuerdo El manager Era lo menos importante Que tenía que hacer En todo su día Era eso Estaba mirando Para afuera Cómo me dejé embaucar Por esta vieja No lo puedo creer Y porque si fuera tu hijo Viste cómo son los hijos Bueno Y lo metieron ahí Y me dijo Mirá, yo no te puedo Hacer entrar al camarín Y que lo vea Esto está hablando Yo tenía 19 20 años No te vas a entrar al camarín Pero te puedo decir A dónde vamos después Eso sí Así que Tate Tate Chito Porque Tate pillo Dale Entonces salía De los lugares Y yo ahí Me haciendo la cabeza Y el chabón Agarrando a Joaquín Todo Me dice Buenos Aires Buenos Aires New Taxi Taxi Buenos Aires New Llegaban a Buenos Aires New Entraba Joaquín No le gustaba Yo ya había pagado la entrada Salía Joaquín Vamos Y otra vez Mirándola así Espectacular Clásica y moderna Taxi Taxi Clásica y moderna Entramos a Clásica y moderna Ahí sí Entramos Había una mesa larga Estaba Iván Noble Fena de la Mayora En la mesa Y después los Fans Sí Los que estábamos orbitando Por ahí Que había uno Demetrio Que era bravo Un fan de Joaquín Pero bravo Era brava de Joaquín Era de la barra brava de Joaquín Sí Siempre me lo cruzaba Tenía tatuajes Todo de Joaquín Joaquín Pero va a tener que se llama Demetrio Demetrio encima Tremendo Sí Juntó ira Con el nombre Y no sabés lo que era Y me acuerdo que Bueno mirando Mirando la mesa Mirando la mesa Así Me diciendo que lindo estar ahí Algún día Joaquín iba Venía Y en un momento Termina la noche Seis de la mañana Joaquín iba y venía Está horrible Iba y venía No sabés cómo No sabés cómo venía Y En un momento Se me ocurre Con mi ingenuidad Ir en busca de mis sueños Yo tenía dos sueños Que uno era pedirle un cigarrillo Y quedármelo Claro Y otro era pedirle una frase Y con esa frase hacer una canción Entonces le digo Joaquín tenés un cigarrillo Estaba firmando una espalda A él Ya seis de la mañana Bienvenido Y Y Y nada Y me dice No, no tengo Disculpad No, está bien Está bien Después iba hablando con Pancho Barona Me dio un Panchito Me dio un cigarrillo Y lo veo que se va Para el lado de los patos Y digo Bueno Esa hora Son las seis Ya está Va Joaquín Disculpad Te molesto un segundo Yo tengo una banda Que se llama Las patillas del abuelo Me gustaría hacer una canción Con una frase tuya Una frase Si te ocurra ahora Y Aparte la propuesta Es hiper infantil Me gusta Me gusta la idea Y me dijo Pero que te pensás Que hago frases por el camino Y yo me quedé así Y yo Claro No Claro Tienes razón Los que estaban atrás Empezaron a reír Todo Bullying total Y bueno Y ahí dije Esta es la frase Sí Hago frases por el camino Que te pensás Que hago frases por el camino Bien Y hicimos la canción Se llama Clásica y Moderna Que es el bar donde Estuvimos Y Y bueno Justamente Está hecha con la frase De Fajín Finalmente la escuchó No sabe Se debe saber Sí porque Pancho Barona Es un amigo Y se la debe haber mostrado No le debe haber caído en gracia Porque queda como que Me mandó al carajo Pero Bueno pero si Él te mandó al carajo Pero la verdad que El boludo era yo El boludo era yo Así que Supongo que Esta misma Reina ven en el ambiente La locura Bueno El cantante parece Otro Era otro Era otro Era otra voz Con dieciocho No sé cuánto había Es como el indio de Gulp A esperarte la salida Luna Park Claro Relata todo el viaje Y mi sueño Y todo Cómo voy A Buenos Aires New Me quedaba sin plata Todo Y cómo le pido Pero Esa vez Esa vez Claro Nos llegamos a conocernos Después a través del Bebe Contempomi También tuve una En una par Le dije Che quiero que me conozca Y conocerlo Y que los dos Sepamos de los dos Y ahí fue que Que también le llevé Un libro de Jodorowsky Esto va a ser una infidencia Pero bueno Él después lo puede negar Tranquilamente Pero si me acuerdo Que le llevé un libro De Jodorowsky ¿Saben quién es Jodorowsky? Sí Alejandro Jodorowsky Alejandro Jodorowsky Creador de la psicomagia Que receta actos Psicomágicos Oníricos Prácticamente Para resolver Cosas del inconsciente Pero en este plano Consciente Claro Entonces bueno Los actos psicomágicos Pueden ser una locura Digo Por ahí Para sentirte seguro En un lugar En tu casa No me siento seguro En mi casa Bueno mea todos los rincones Mea todos los rincones Y vas a ver que Eso al inconsciente Le hablás en su lenguaje Directamente Bueno cosas así Y entonces Lo vi a Joaquín Nos damos la mano Qué bueno poder Encontrarnos Mira te traje un regalo Tal vez lo conozcas Porque aparte Jodorowsky Es bien conocido En España también Y Joaquín Es muy conocido en México Entonces le digo Mira tal vez lo conozcas Jodorowsky Dice por Dios Y es amigo mío Me recetó Que me pinte La polla de verde Para olvidar un viejo amor No quería saber tanto Pero parece Le dije ¿Y lo hiciste? No No lo hice Entiendo que igual No es que Contempera verde Te manda a buscar Unos extractos De aloe vera De no sé qué Para pintarte todo Es difícil pintarse Un acto cisco mágico De Jodorowsky Pero sí Se ve que Eso fue Lo más intenso De la charla Fue eso Espectacular Al momento Sabina Es terrible Porque no Hay otra qué ¿Otra historia? Decime Hay otra canción Se equivocó Joaquín Se equivocó Joaquín Se equivocó Joaquín No me acuerdo Es mía Sí Princesa Princesa Claro Bueno ahí hay Joaquín A Joaquín meto El nombre lo meto En algunas canciones Sabina y Piazzolla Una relación con Una rosarina Donde escuchábamos Piazzolla y Joaquín Pero la historia Con Joaquín Es clásica y moderna Claro Donde escuchábamos